¿Y cómo es que te llamas? Déjame olvidar tu nombre. Mi tomate. No, tú. No te acordás de mi apodo porque es oficial. Me llamo Robertoni, pero me dicen Tito. Soy el más conocido. Por Tito. El famosísimo Tito. Porque aquí, todos los Tito, le ponen el apodo para que sepamos. No se fue bien su puesto. No, Jorge, sí me acuerdo. ¿Tienes que es la mía? ¿Cuál de mi apodo? No, que tu nombre es que tenía yo. Ya me dijo. Le dije, no, porque luego me voy a poner apodo. Mejor no le diga. Aquí hay dos tomates. Después está el tomate laguna y el tomate rodilla. Allá. Pero ya, uno de mis primos dice el tomate fino y el tomate corriente. Ah, bueno. ¿Sabes qué ves el tomate fino? Este, sí. Es duro. Está bien. Sí, es que es verdad que ya uno agarrando la costumbre de los papás, pues uno con las bolsitas ahí cargando. Sí, ve. Sí. Ve, es... Es un chumul de con un chumul de todo, ¿no? Me imagino. Y no sé por qué cuando está uno viejito ya todo uno pensando que todo sirve. Y luego nos guardamos. Y sí, todo sirve. Antes ya no me preocupaba. Ya estás viejito, entonces ya. Hay que irlo aceptando un poquito. Antes, fe, yo no me preocupaba yo por tener mi barretta, mi hacha, mi chapa. Porque todo, gracias a él, lo tenía mi papá. Hey, ¿qué? Me hace falta una cosa, apretame. Me costaba como tres mentales, madre. Pues puchillón, mi hacha. Pero me lo daba, pues. Sí, sí, sí. Pues ya, después ya nos tuvimos que ir haciendo viejito. Podían preocuparnos con sus cositas, con esos martillos. Sí, sí, es cierto. Con la regla, todo. Nosotros, fíjate que con mi papá, que a todas nos acostumbró. Ella tiene su caja de herramientas. Y yo tengo mi caja de herramientas. Sí, por lo menos los básicos. Sí, sí. El martillo, el armador, pinzas, para cambiar mi gas. Lo común, los zapitos del baño. Pero mi papá era muy, muy ordenado. Muy ordenado mi papá. Con su cuá. Pero así era. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo dejaron en su lugar? Sí. Así es. Cada vez que íbamos a Tuxtla, por ejemplo, que tenía cita médica, tenías un malete especial. Nada más lo jalábamos. Con todos sus papeles, iba una mudada. Lo que era pantalón, playera, ropa interior, todo. Porque decía él, no vaya a ser que a veces dice, va uno con la cola floja y me hago y qué me voy a poner. Hay que llevar hasta un par de calzones, decía él. Un día, un día, este, yo trabajé en la presidencia. Ajá. Y lo cargamos los viejitos porque fueron a cobrar su paguita. Sí. Y dije a ti a dónde, que lo emitir la día. Ajá. Sí. Llega una tía bien bañadita, bien, y le digo, tía, no puedes subirme a los viejitos. No puedo subirme a ayudar así. Porque para subir viejitos quiere técnica. Sí, para no lastimarlo. No quiero subir a los viejitos así como va sentado, no. Hay que sentarle a los viejitos primero enfrente de uno. Sí. El viejito se sienta y al último se le sube los pies porque los pies no se lo obedecen. Sí. A los viejitos no le voy a darse los pies. Sí. No, no les duele, pero. Sí, ya no. Tantienza. Lo subí tía, 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 tía. Tía, 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 tía. Ay, hijito. Ay, hijito, me estás abrazando. Lo bueno que vengo bien bañadita y bien perfumada. Así nos enseñó mi mamá. Sí. Cuando saliéramos bien arreglada. Y el calzón el mejor, porque si cae uno mira bueno. Dice. no van a mirar a los nubidos ya si los tematecos que llevan un nudo a la orilla si es cierto yo me daba risa a mi papá que nos traía su playera blanca decía este quiero mis playeras blanca hijita dice pero cómpreme aunque sea ese dice que trae su barquito aunque sea que marca es lausica de esos usaba que quería del de barquito compró ese tan bonito del de barquito de ese quiero aunque sea del de barquito decía mi papá en su vida supe cuánto cuesta un andal en su vida hace casi 10 años llegamos a la asamblea a solicitar un espacio en el partido pero en el tral ahí es donde quedaron si, si, si pero ya don Eliseo había sido comisariado y lo dio ese gran pedazo fue con don con don Adrián Adrián Saldana ah ya llegaste a Manuelito no no es posible si nosotros somos fundador de Buenavista y que no nos den si yo quiero mi pedazo así que no sé si yo le quiero esto pues le dije así en corto ahí uno está listo y cuál es el problema y cuál es el problema ah que no me quieren dejar que decir pues no le encierre a este tío hágate sus posas así que hay que queden vacías y no le van a decir nada ya cuando estoy ya creo que voy a encerrar el cielo ya está listo y me hizo casa el viejito porque ahí los hicieron no los encerraron pero los espallos le quedó si es cierto todas las esquinitas ahí en el entrado y qué eras tú de ahí de la mesa directiva no yo trabajaba en la presidencia ah ya 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 pero estaba averiguando al tío pues si pues no se lo quería andar es cierto háganlo usted sin encerrar tío háganlo usted y hay que queden vacías ahí están todos sus hermanos los hermanos de hace como 10 años solo está vacío ahí el de Dania el de Arturo y el de mi tío Cicerón pero ya están hechas ya están hechas pero están es el esquinito de la entrada si, si, si ¿algo? sale, 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 sale sale, sale salín, salín, salín salín sí solo es volver a estar primero pues todo solo